Hola amiguites, aquí ErnilHD, de nuevo jugando al Day of Defeat Sour También un servidor Gang Game, pero esta vez es en otro servidor, no es el español Es un servidor que es un poco loco a la hora de jugar, que a mi me gusta Además este mapa no lo reconozco Y bueno, veréis diferencias con el otro porque... Bueno, a ver si la gente deja de decir hipoises Veréis diferencias con el otro porque en este no saldrá la trayectoria de la bala Uy, que puente, que guapada, ¿no? Cuando matas a alguien, que en otro si salía líneas azules Uy, eso es por si uno me gusta Vale, aquí hay uno, de hecho Vale, me mataron No salen las líneas azules ni rojas de cuando te matan Y sobre todo la gran diferencia con respecto al otro servidor O con respecto a casi cualquier un game Es que en este mapa Tienes que matar dos veces con cada arma O sea, no acaba cuando gana la partida en el nivel 20 Sino que es en el nivel 40 Bueno, aquí hay uno Y yo por detrás, veis que dos veces he tenido que matar con la Thompson Mierda, mierda, mierda Ahora sí, vamos ¡Ey! Estos compañeros ¡Madre mía! Aquí, esa es otra En este servidor, si no recuerdo mal No, por aquí no quiero ir Existe el fuego amigo O sea que... Que los tiros que le hagas a tus compañeros le quitan daño Los matan, granadas igualmente No como en el otro servidor Lo que pasa es que creo que se perdona esa muerte Es si escribes Sorry Escribes Sorry en el chat Entonces seguramente más de una vez lo tendré que poner Porque no estoy acostumbrado a jugar con fuego amigo Con Fireframe Y... Lo voy a tener que poner También otra cosa No tiene... Este servidor Y si el otro Es que... No sale... El que te mata no sale... No se ve dónde está Bueno, esto... Un poco dudoso, ¿no? Esta muerte un poco dudosa Voy a cambiar Voy a ir por otro lado Bueno, con la grapadora Estoy en clara desventaja Voy a acercar hasta aquí Lo vi demasiado tarde Bueno, con la grapadora Este arma realmente es complicado A la hora de matar Desde lejos Porque... La dispersión de las balas Es muy grande O sea... No muy centradas Entonces... Voy a filtrarme por aquí Aunque voy a durar bastante poco Pero bueno Uno menos Aquí vi a uno Una sombra Bueno Pues nada También, bueno Deciros No voy a ser La típica gente Esta que juega Shoot Y siempre sube Las partidas En las que gana O queda de los primeros Yo subiré ¡Wow! Me hizo la pílula Yo, por ejemplo Esta partida Dudo que la gane No lo sé Empezó bastante mal Pero bueno Aún así La voy a subir Igualmente Porque quiero que Conozcáis este servidor Y... Y este... Este modo de juego De... ¡Oh! ¡Fuck! Venga, voy a ir a pala No, pala no ¿Qué coño? Ponte el arma ¡Jeje! Pues lo he dicho Quiero que conozcáis este servidor En el que hay que... Matar hasta nivel 40 ¡Oh! ¿Qué coño este tío? Pero venga Por todos los lados ¿Esto qué es? Ahora sí Bueno Vía uno Por ahí una sombra Vale, creo que está aquí ya ¡Oh! Me he matado el otro Bueno, y venían bastantes Por ahí por el puente Es que odio este rifle No me gusta nada, macho No me gusta nada, nada, nada La cara... ¡Oh! Odio, eh Estoy muy malo Bueno A pesar de que habéis visto Que me lo seguí tan seguida Ha sido La mayoría Suerte Porque soy Como os he dicho Bastante malo Así que nada Bueno 12-9 ahí estoy, eh Soy el quinto de la partida O sexto de la partida en general Tercero de mi equipo Pero bueno No, no creo que la gane Es un poco locura Pero bueno Se intentará igualmente, eh Ahí viene uno Si este va por aquí Yo voy a cubrir aquí Sabía que había uno Que iba por ese lado Pero quería aún así Meterme dentro del Del puente Y matar a este Para botar el mapa Es una locura Como digo Estamos jugando ahora mismo 13 contra 13 Bueno, 13 contra 12 Nosotros somos El equipo de 12 Y no conseguimos salir De aquí No sé Estaría bien Intentar avanzar Un poco más Ahí me he disparado uno Aquí está Y es un poco Complicado Quizás por este lado Podemos venir Y tomar algún Sique más Yo ahora llevo Frango tirador A ver este ¿Qué tal hace? ¿Qué hace? Bueno, bueno Se come un bazooka Yo mato a este Ahí estaba el de bazooka Bueno, este no era Evidentemente era este De aquí Que no tengo ni idea Donde está Ah Bueno Me mató, me mató Aunque conseguí yo matarle A ver, por aquí parece que disparan Bien Voy a intentar Aquí plantarme Aquí Ahí se está plantando Aunque aquí tengo otro Lo vi Lo vi Pero no Evidentemente no me doy tiempo A cambiar el arma Y dispararle A ver, por este lado Por este lado quizás Vamos, mejor Me voy a poner aquí Sí, sí Rápido, rápido, rápido Mierda, mierda Es muy complicado Tienes a uno delante Otro que te llega por debajo No puedes desplantar Un poco locura La verdad Pero Aquí de nuevo Bueno, bueno Ahí hay uno Voy a intentar Con la MG desplantada No, el posible Llegarle Bueno, ahí hay Una pala Creo que va Probablemente voy a ponerme aquí Mierda Ah, casualidad Estaba plantando Me estoy perdiendo Bueno, y ahora Voy a filmar otra vez Estoy perdiendo muchas Muchas muertes No sé si estaba ahí Voy a tirar una ráfaga Voy a plantar por aquí Un poco más Hacer aquí Para tener más Más rango No, no, no Bueno Evidentemente no he ido tiempo Quería haber matado al otro Y para este ya habéis tenido bazooka Pero no Bueno Ah, me la han quitado Bueno, ahí ve Si una MG en el puente A ver si me da tiempo A pegarle un tiro Bueno, aquí también La MG sigue estando A ver si la puedo matar Premium Coño, aquí hay uno Oh, lo estoy dominando Bueno, esto de La dominación No sé si lo expliqué el otro día Si no os lo digo Quiere decir Que matas cuatro veces seguidas A esa persona Sin que él te mate a tú ¿Vale? Eso es dominar O sea, él puede que te haya matado Pero tú Ya le has matado Te dejes seguidas Bueno, ahí creo que había alguien En la torre Bueno, no voy a estar ahí Media vida No voy a largar Voy a ir por aquí Vale, hay uno ahí al fondo Premio, le di Bueno Bueno Vale ¿Ves? La MG esta me está matando Ultra Vamos Y me ha matado dos veces con la MG Me mató con el francotirador Vamos Soy su víctima favorita Uf Esa granada me la comió Bastante, bastante Pero bueno Pero bueno Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Hay posibilidad de ganar la partida Va a estar muy muy complicado Pero bueno Se intenta igualmente Y por aquí Puedo matar Ya llevo dos pipas Me queda Vale Bien Ya puedo tirar granadas Ahí en su salida La respawn Mierda Sé que hay aquí otro Bueno Me quedé ya sin Sin balas Pero a ver si este No No pude correr más Una lástima Ahora Como empecemos mucho A llegar a la granada Va a ser una locura Bueno Voy a administrarla mejor Ostras La MG esa Colega Ni de verla Voy a cebar un poco la granada Y tirar Y tirarla ahí En medio del puente A ver si hubiese alguien No No había nadie Ahí Esa A ver si se lo come Mierda Asalto Puta casualidad Ven aquí Ven aquí Si yo te saco la pala Ven No Pues nada Ven hacia aquí Cometela Encima era el que Estaba dominado Bueno No voy a ver si hay Spiders chillando No lo que sé Son cosas que la gente Tiene apuestas Tonterías Bueno Ahí que bajen Las granadas Uy Que salmí Me la como Uy Bueno Uno ahí Muy filtrado De una manera muy sucia Venga Vamos A ver este Oh Bueno Acabo la partida ya Ahora como siempre Apala En todos los servidores Bueno pues nada Igualmente lo voy a subir Aunque no haya ganado la partida Porque Creo que no ha estado Mal No por mi parte Que la verdad es que es Bastante flojeteo Mira He matado a este Sino por el mapa Que es nuevo Y por el servidor este Para que lo conozcáis Así que Nada Nos vemos en el siguiente vídeo 34 24 10 No está mal Con nada Un saludete amigos Hasta la próxima